muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de duro de novios con night y vamos a darle al mario maker aquí que seguimos jugando desde otro día que te quieres hacer revanchita o algo si por favor ya a mí me duele todavía lo del yoshi sabes a mí lo tengo clavado en el pecho y en plan de mí porque fui tan idiota por dios si no habéis visto chicos ir a ver el vídeo del canal de night y del que hicimos del otro día de partiditas que fue muy gracioso fue muy 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 gracioso a ver a ver a ver no sé si para entonces haber hecho algún dibujo referente a éste es que últimamente me da por hacer dibujos de cosas que pasan en los vídeos y está guay eso además que si consigues otro vídeo si me ha pasado algún momento épico gracioso y demás dejarlo en los comentarios tanto en su vídeo como el mío o en twitter mira qué gracioso va a ser éste no la leche no la ha dado es que encima ni te podían dar tranquila que ya me dan en este nivel no va a ser pasarme cuatro enemigos y llegar a la meta por favor por favor ee dime que te vamos dime que te mueres por fin por fin no creo por fin por fin dime que te mueres pues igual sí porque aquí me han encerrado un montón de helicúpas y no puedo salir socorro ahora camex y pinchos y más bichos y asaltarines claro hoy va socorro tengo miedo ti 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 te digo yo que no me vas a ganar que digo yo que no vas a ganar hombre a lo ultimo y montan el licupa y jiji jaja si hombre lo he intentado no 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 vamos a ver si me hubieran puesto otro licupa chocándose lo mas seguro que me hubieran ganado soy tonta porque tendría tonta digo soy tonto porque tendría que haber cogido yo como tu y coger un licupa y ya estaba yo que se he visto uno y cuando me doy cuenta ya estaba debajo de 5 o 6 yo he matado a uno y me subio y digo venga va que poca vergüenza el pobre escupa quería el licupa que había una floruga también en un licupa bueno también tienen derecho a conducir hombre pobrecitas no tendría que haber bajado no te has quedado pillado en plan de por qué canta tan feliz y de repente me la veo ahí sabes que cara tiene que cara si pero no si no gano pues si lo peor es eso que ni con esas ni con esas gano ehm ahora que conseguir algo va a pasar por aquí no jajaja no me parece buena idea esto no vamos a ver como pretenden que pase por aquí digo eso estaba pensando yo digo tiene que haber algo escondido por aquí vale 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 ¿Por qué? ¿Por qué soy tan tonto? Cagada, este tío Tengo que voy No, no vengas Si no te queremos aquí Pero que les puedes saltar directamente de ahí Lo saben, ¿no? Te odio Vale, ¿y ahora? Tío, de verdad Si esto fuera el New Super Mario, haces el salto con giro Y te lo haces súper fácil, pero Aquí no Te lo has cargado ya, ¿o qué? Quiero morir No, 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 no No, 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 no Ti, 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 ti No, ha sido muy rápida ¡Sí! No, lo has visto venir, ¿eh? Lo he visto venir Lo he visto venir Y digo, va a ver el culazo, va a ver el culazo, va a ver el culazo ¡Ay! ¡Sí! Venga, va, te iluminan un poquito, te tiran confeti Para una vez que ganas ¡Oh! Vamos uno a uno ¿Será? ¿Será? Pues sí Perdona, antes casi gano Y me ganaste la del Yoshi Sí, también Esta te va a doler Venga, va A ver, uno a uno, ¿eh? Mi problema es que casi siempre me matan cuando llego a... O sea A la meta Estando en la meta Pero este nivel era como muy... ¿Qué hago aquí? Que tengo que cargarme A mí se me ocurrió en plan ¿O está dentro de un Goomba? No, a ver, tiene que estar dentro de un enemigo Será obvio, pero... O está al fondo ¡Ay! Lo que me he empezado es como... Las plantas las puedo matar o me muerden En este sí Claro, en este sí En otros no En 3D Wall sí Venga, va, va, va Bueno, otro nivel recto, tío Sube por aquí Igual Igual ha sido mejor coger por arriba Vale, me he venido arriba Me he venido muy arriba Pensando que podía pillar por ahí Pues has pensado, has pensado ¡Ay! ¡Quita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué hay aquí? Estos no, que son inmortales, tío ¡What, what! ¡Pero sí! ¡Sólo me ha rozado! ¡Sólo me ha rozado! Ya, pero suficiente para matarte, ¿sabes? ¡Pam, pam! ¿Qué hay por aquí? ¿Sólo esto? ¿En serio? Espérate, tengo que probar... ¡No, no, no! Espérate, espérate, espérate Tengo que probar una cosa ¿Hay alguna razón para que haya aquí 20.000 jefes distintos? Pregunto así, seriamente Espérate, espérate Tengo que probar esto No Digo, a lo mejor sí ¡Easy! Es que hay una tubería aquí ¿Vale? Y una planta Pero no, no tiene pinta Digo, y si la planta... Pero esto es una locura, ¿eh? O sea, esta zona Esto es lo peor que he visto En un nivel de Mario Maker, ¿eh? O sea, son todos los jefes a la vez Pero todos, ¿eh? Pues esta no la vas a ganar tú Bueno, espérate Que tengo que matar a Bowser todavía Igual llegas, ¿eh? No, no, es que estoy probando cosas raras ¿Pero qué estás probando? Es que aquí hay una flor Pero bueno, tampoco sé dónde me lleva Porque... Ah, no, me lleva a una muerte segura Nada, no he probado nada En fin, flores tienes aquí todas las que quieras Me he avanzado para adelante Y digo, a ver, si es que no tengo que matar a Bowser Este es un idiota, ¿sabes? Vale, ya está Vale Creo que me he pasado el nivel, ¿eh? Hasta luego Hasta luego ¿Qué estabas probando? A ver, es que resuelve que cuando... Al principio hay todas tuberías, ¿no? Sí Y una te manda a esta zona Y la otra te manda a otra Vale, sí Vale, pero es que intento entrar a la de abajo Pero luego me da cuenta que te manda a la lava Ah, qué bien Es como... Qué rico Aparte, no sé si se puede entrar o no Porque como hay una flor rara No sabía si se puede pisar la flor y entrar O cómo Ay, en vez de ir para adelante Y luego he pasado esa zona He pasado por arriba Pero no hay camino Hay que pasar por detrás de las balas De las balas Claro No me he dado cuenta Y me he justo ha llegado a la meta Pues anda que no hay una tubería grande ni nada ¿Sabes? En plan de hola por aquí Pero cuando pasan no se ve Al principio no se ve No se ve No se ve No se ve Vamos En realidad te deja ganar 2, 1, 3, 1 No sé cómo vamos 2, 1 2, 1 No te vengas arriba No me quité el punto Bueno, te ganas ahora y llevamos 3, 1 No pasa nada Mira, te voy a patear con mi bota Sí, ¿no? Con mi bota, eh Que solo tengo una Uy, esto va a ser intensito, eh Lo pone arriba Intense No sé Creo que estoy en el jugado ¿Qué había que hacer? ¿Matar un Bowser? Matar un Bowser Pero este creo que lo hemos jugado ya, eh Pam, 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 pam No aprendes, eh Qué pesado eres ¿Qué me ha pasado? Que no me ha entrado tú Y se ha repado la palabra antes, tío Te pasa igual que a mí Tiquiti ¡No! Ahí quité, ahí quité ¿De verdad pensabas que no iba a hacerlo? Tienes que salir allí, eh Si no No, no, no Eso no se vale Vale, bien Eso sí se vale, ¿ves? Te odio mucho ¿Por qué estás malo conmigo? Yo no soy malo Yo soy buena gente Me robas Me quitan mis cosas Y te gana Y me gana ¿Qué decías del 3 a 1? Es que he visto el gato Es sido muy malo, ¿vale? He sido demasiado perro Estaba yendo ya para adelante Pero he dicho Espérate que me da tiempo A quitarle el gato Es sido así de malo, eh Soy muy troll Voy a empezar a pulir la botita ¿Vale? Sí, no sé Le voy a sacar punta Pájale un puntapié Le voy a sacar punta Voy a pulirla Y luego le voy a darle cuerda Para que duela más Alá, ¿cómo te pasas? Ah, ¿cómo te pasas? Mira, ¿quién es el que me roba? Yo no robo nada Yo solo he visto un Con... Eso ¿Has visto uno? No he visto uno No he visto uno No he visto uno No he visto dos Bueno, pero el primero era mío No, el primero era mío No, el primero era mío Que lo había abierto yo No, el primero era mío que lo he abierto yo No puede darle dos veces el primero era mío Le puedo dar dos veces Me da igual Lo he visto y lo cogió Porque ya está Porque soy así Yo veo y lo cojo Todo mí Todo tuyo vale hay que matar al menos dos puntos al menos 20 como que al menos dos verás el nivel va a ser todo boom boom me ha desilusionado pensé que era un agujero con muchos boom boom vete que ni siquiera sé no sé ni dónde estoy ya te abro yo el camino que majo es que me abre el camino es frita arregla félix si lo piensas es eso si es arregla félix no vas a pasar por delante esto va de pegar no te pides de aquí no sales pero me quieres dejar tranquila pesado no quiero salir antes que tú uy no sé cómo he hecho esto pero lo he hecho me morí he tenido toda la suerte de caer encima de la planta la suerte de caer en la planta tío es que no tengo ni idea como he hecho eso tío la suerte de symphony ya ves eh pero exagerado tío quieres subir como molestar matando a nighty oye vale aquí significa que hay gatos mira me llega el boom boom a través del del s y me enfado no no que que me has quitado me has tirado me va a ganar tío me va a ganar estoy viendo estoy viendo estoy viendo estoy viendo vale no hay más movida aquí todavía eh vale tengo un problema muy serio no puedo hacer nada aquí me he quedado completamente encerrado como subo por aquí saltando por las paredes chica ah vale vale pues estás como yo vuelve a empezar supongo no sé dale otra vez es que ahí no puedes hacer nada eh me estás diciendo que empiezo desde el principio del nivel en serio quiero dejar de darme matillazos no mala persona es super divertido te voy a decir un truco te vas a volver a caer espera 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 si tú tira para allá yo tengo algo que probar si ya lo intento yo pero me he muerto en serio solo es una habitación de no me lo puedo creer que sea una habitación para pillar monedas ay quiero subir que para un poquito que tengo de ventaja no a mi me ha pasado antes exactamente lo mismo eh pero además muchísimas veces mira que ya que no quiere bajar quiere bajar ahora uff venga vamos 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 va Mario no me seas yay vamos ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? vale vale no me fastidies tranquila que voy a morir tranquila que voy a morir no me fastidies me morí tío me morí o sea es una zona que no hace pero tu lado es más fácil no entiendo nada porque en tu lado sale no me lo puedo creer en tu lado hay en mi lado hay que hay goombas en el mío que hay en kupas ya bueno y también tengo plantas y demás me he muerto me he muerto me he muerto vamos 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 no pero ¿por qué no salta maldito Luigi? va Mario hueculete me he dado un algo se pone nervioso si porque estaba idea de ganar y por culpa de los 20.000 trillones de kupas que salen y encima a ti te ponen a ti te ponen pues eso un montón de goombitas ¿sabes? los goombitas no dejan caparazones que te matan y tal vale vale vamos 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 venga bueno lo bueno es que ya el mío está muerto entonces ya puedo pasar rápido no solo me caen un montón de espérate no no que encima está cogiendo por mi camino ¿sabes? no estoy cogiendo por el mío el tuyo como te vaya el tuyo al mismo lado que el mío que me dice que esto no va no, 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 no no quiero subir quiero subir corre pero Luigi quieres subir por el amor de Dios sube sube por Dios estás esperándome ¿no? no apenas será posible será posible es más es más he cogido que rabia tío mi mi banderita y te roba la tuya que estaba flotando 3 a 2 si pero el 3 es el tuyo o el mío 3 es mío buh que te has pensado que veo ganando si mira lo igual te veo a los que siguen y se acabó que esta la iba ganando yo esta la iba ganando yo perdona íbamos en empate íbamos en empate hemos llegado pero yo estaba todavía con el bumbum hemos llegado el bumbum a la vez y nos hemos quedado atrapados a la vez ya pero luego ya no luego te he ganado yo pero me han matado los Koopas y luego yo he pasado y no me han matado así que Flapiver Flapiver me da miedo esto me da que no lo vamos a poder hacer los dos porque va a ser con Eli Koopa o algo así no aprendo eh no es que no aprendes nunca te odio no que es esto loco vale ya entiendo lo del Flapiver me ha rozado bueno Sinfony ya vas ganando esta te la gano vamos de primera además también se me dio un bloque escondido esta parte esta parte no me gusta tanto no 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 ¿estás muerto? ¿por qué me he puesto nervioso? ¿por qué soy tan subnormal? ¿por qué soy tan tremendamente idiota? ¿por qué soy tan tremendamente idiota tío? creo que te van unos amigos ¿qué amigos me van? ¿no te van unos cañones? ¿qué cañones me vienen? no sé como lo he visto pasar por aquí se caerán supongo no 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 ¿han venido los cañones? no me he caído en otra parte ahora sí es un Flapiver me cago en claro te has caído en la misma parte que yo básicamente pero yo me he caído porque soy tonto porque he llegado a la plataforma y empecé a correr y saltar como un idiota en plan de ay ¿qué pasa? que me he caído por el borde y no he saltado tío que tengo la meta ahí al lado es que me me da mucha rabia cuando muero de formas tan ridículamente estúpidas tío porque sé que lo sé hacer lo que pasa es que la cago porque me pongo nervioso pensando que me vas a ganar no me vas a ganar eh no me ganes eh que no me ganes digo no ¿qué te ha pasado? no has saltado ¿no? en el borde de la meta la he rozado le he rozado me he caído en el último pixel ¿qué dices loca? pero porque has saltado tan poco si te puedes saltar la meta entera ¿por qué me he chocado la tubería de arriba? ay adiós ay adiós él me ha ganado 4-2 estás a una de perder esta la gano esta la gana porque quieres el 3 quieres un 5-3 quiero un 5-3 ah o sea no quieres un 5 ganando tú no el 3 te lo quedas tú no no ya no puedo ser 3 ya voy 4 pues te quedas el 4 no no me voy a ganar el 5 ya mismo que lo sepas Dios que rabia pero tío un pixelcito un pixelcito un pixelcito ¿por qué? ¿por qué Luigi? ¿por qué has saltado así? ¿por qué? competitivo nivel normal va a ver pero ves lo que digo yo que sé pues Mario y Toadette o Luigi y todo que saliera cualquiera no solo los que tienes puestos si se sabe que estás jugando tú dos personas sí también es verdad que salen los personajes que tienes puestos en opciones y no coinciden claro y si coincide pues se pone aleatorio ¿qué entra por aquí? qué raro tú estás en el primero ¿quieres dejar tranquila? no quiero que entres ahí donde el cabrazo aquí hay muchos yo me piro de aquí tío me he matado la la llave hasta luego me piro de aquí ya mismo ¿a cuáles has ido tú? a no sé no sé no sé no sé no sé no sé trae agua ay ya no está el champiñón qué asco menos mal que las llaves estas no no son tele dirigidas ¿sabes? ¿y tú cuál has ido? uy me cago en la leche a ti te lo voy a decir a mí me lo vas a decir pues no me lo digas ¿y cómo coges esa? no sé pero ya tengo la llave ¿dónde está la puerta? ¿cómo que ya tienes la? porque ya tengo la llave porque he cogido las moneditas rojas ¡cheque point! pero yo también he cogido pero no hay ningún sonido en plan sí ha sonado yo no escucho ningún porque tú no tienes derecho a escucharlo no me he muerto al lado de no 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 y no ¿dónde está andado ti champiñón ese? estaba en uno ¡ah! me he muerto bien me había traído ¡ah! uy pues mira ni tan mal me había traído un ¿bouser se ha muerto solo? antes que hay un bouser tirando fuego y bouser ya no está se ha tirado al vacío no es que sabes no se ha tirado al vacío es que ha tirado un champiñón a lo mejor le ha dado champiñón lo mata un champiñón hay un champiñón un caparazo ¿y lo mata de una? a lo mejor esto lo ha tocado ¿y quién lo ha tocado? no lo sé 5 a 2 bueno por lo menos me voy con 2 o 3 no 2 ya no me acuerdo da igual que te he ganado así que nada chicos si os ha gustado sabéis dejarle un like el más super grande y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra adiós y nos vemos en el próximo vídeo si, 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 si si, 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 si Gracias por ver el video.